En calle 50, los trabajadores de Cintra están protestando. Nosotros nos hemos trasladado al área de Howard, Eduardo, porque acá han cerrado uno de los paños que viene de hasta la ciudad capital. Y aquí también, a la altura del Puente de las Américas, hay un segundo punto de cierre. Cuando usted viene de las afueras de la ciudad, en la ciudad hay otro paño cerrado justo antes de entrar al Puente de las Américas. Y otro grupo de trabajadores se ha puesto al otro lado de la vía y han cerrado uno de los paños que va hacia las afueras de la ciudad capital. Esto está generando un tremendo tranche vehicular a esta hora de la mañana, Eduardo. Pero lo que llama la atención es que al pasar, donde están los obreros, la mayoría de los conductores, suena sus picos, esto en solidaridad con esta protesta que se está realizando. Los trabajadores se han dicho, Eduardo, que es para solidarizarse con el pueblo de Colón que se opone a la venta de las tierras de la zona libre de Colón. Hay un gran tranche vehicular a todas estas personas que vienen en camino, que nos están escuchando por radio. Eduardo, la recomendación, manejar con muchísima precaución. Como están viendo, los trabajadores están colocando ponos, están muy visibles los ponos, así que a los conductores, por favor, cuando estén pasando por estos lugares. Sí, Eduardo, que manejen con muchísimo cuidado para evitar accidentes. Y Eduardo también está haciendo volanteo y muchos conductores, Eduardo, se están deteniendo para recoger estos volantes. Esto puede ser también un poquito peligroso porque el conductor que viene atrás puede venir un poquito distraído, puede ocasionar accidentes. Así que la recomendación, manejar con muchísima precaución. Hay tres cierres, Eduardo. En Howard, aquí en la entrada del Puente de las Américas, entrando a la ciudad y también saliendo de la ciudad.